Durante la decimoquinta versión de los Premios City, evento que busca apoyar las iniciativas y la creatividad de los jóvenes emprendedores, un microempresario urraeño estuvo presente. Pero ya yo estaba también muy tranquilo porque yo sabía que yo tenía un proyecto muy bien formulado y feliz cuando mencionaron mi nombre allá cuando dijeron que el primer lugar era Jorge Enrique Farfán. Yo me paré con una alegría inmensa ya salir usted ahí y estar enfrente de mucha gente importante ya que le dan usted el respaldo y entidades súper importantes como Citival, que es un banco internacional que apoya ese tipo de proyectos, para nosotros fue muy satisfactorio. La transformación de materias primas y fabricación de productos finales o intermedios, en este caso el procesamiento de pulpas de fruta, la preparación de productos alimenticios y la apuesta a la producción agroecológica de la mano de liderazgo y el optimismo generaron este importante reconocimiento. Nosotros ganamos el primer puesto porque somos berracos, porque desde un inicio le metimos corazón a esto y hacemos todo con amor, nosotros inclusive cuando ganamos nos dijeron que principalmente habíamos ganado por el enfoque familiar que teníamos, porque este negocio no es mío, este negocio es de mi esposa, es de mi hijo y también de la comunidad. Es una premiación muy valiosa inicialmente para las entidades financieras que apoyan con créditos a los distintos microempresarios, pero también para las personas que como Jorge Enrique Farfán y su familia han creído en una nueva iniciativa capaz de generar productos, servicios, además de procesos nuevos e innovadores.